Bueno, si, estamos con Kirsten. Él, no, no es el hijo de Wincierra, no, para nada Él proviene de Cartonlandia y nos va a dar una entrevista Carton, ¿qué opinas sobre la situación de la bolsa de valores? Es impresionante Carton, me ha dejado magnificente tu respuesta Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes por qué hablas así? ¿Qué? ¿Tú? ¿Por qué hablas así? Sí, es correcto eso, es correcto Es que has tomado ayer y te ha afectado el alcohol y las cuerdas bucales Bueno, más o menos, es que disculpa, no te escuché, es que acabo de ver unas tetas bien ricas Y tú sabes que las tetas son bien ricas porque, ¿sabes? Las pruebas, guarda y viene rosa, oh, rosa No, no filmes esto, sácame la cámara Ya, apágala, apágala No, 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 no Gracias por ver el video.